BOTS ¡Hey bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mike Crack y estamos de vuelta en casa junto a los compas en el episodio 14 creo que doka ¡Ostras! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! 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 al parecer rius sigue demostrando que es la persona mas sur de este mundo lo sigo demostrando lo tiene aqui esta de alcahueta el desgraciado lo esta prostituyendo rius ha demostrado que y tu tienes un dildo si no 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 el ha demostrado que es el mas suertudo y yo he demostrado que es el mas pro con el veldoom bueno estan procreando aqui veldooms en la sex shop de los compas en fin bueno en otro orden de cosas hoy se decide si a timba le echan o no y bueno en este evento en el cual se decide si timba se queda o le echan bueno vamos a ver pues a todos los nominados a hacer una serie de pruebas y despues vamos a tener una batalla campal de supervivencia en la que participamos todos y los 5 que mas tiempo sobrevivan a no se pondrán un monton de zombies y tal se van a llevar premios premios suculentos eh hombre premios suculentos y puntos para no poder ser nominados pero es algo de habilidad y no de suerte asi que tienes que dejar todo lo que hemos conseguido todo lo que tenemos lo vamos a dejar aqui en casa porque esta prueba si pues nos equipan ellos no? si 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 os tengo una duda antes antes solo una duda cortita a que nivel evoluciona el growlit porque esa es la a ver ensiñamelo era el 20 y tantos no? no te lo enseño te lo enseño a no este se evoluciona con piedra fuego growlit se evoluciona con piedra fuego a pues de eso lo tenemos osea que lo podria hacer ahora mismo incluso que evolucione que evolucione a ver si no esperate cuando lo vayas a evolucionar dime y voy 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 ahora mismo cuando tengas la piedra fuego en la mano la tengo en la mano voy 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 estoy en casa mira como la zenix se viene si uno quiere perderse la evolucion epica crece tan deprisa zenix crece tan deprisa chavales no hombre timba estamos haciendo una evolucion epica ha sido una evolucion vale que a ver si es un perro es un perro nivel 8 si el problema es eso lo tengo que leer pero como hoy no hace falta nivel me da igual que mira aquí dejo el cofre dejo todas mis cosas si hoy me voy os las tenéis que repartir pero timba dinos algo bonito unas últimas palabras para recordarte ponnos un cartel un cartel por si nunca vuelves un cartel en la puerta aquí estuvo timba vale vale y un chiste malo un chiste malo relacionado con dito aquí estuvo timba muy comodito pues timba estuvo también comodito a ver este es el cofre del expulsado si me voy sinceramente espero que no te expulsen pero quiero un combate a muerte chavales quiero un combate a muerte por el que se quiere las cosas vale entre nosotros y es que nos peguemos si 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 a un mate por la master ball es que por ahí la master ball mira hay la dejo chavales tenéis que luchar a muerte por ella pero si va a ser mio no 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 que se quede ahí para siempre de recuerdo es más para asegurarme que sea de recuerdo capturar un caterpie y la dejaré ahí vale a la gente le gustaría ver un combate entre otros tres a muerte por la madre no 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 me parece correctísimo timba lo dice como si tuviese alguna posibilidad de derrotar al sobrísimo rius la cenix me lo he mirado totalmente eso uuuu no estamos aquí severísimo momento timba timba aquí va a ser mi combate pokemon loco aquí va a ser mi combate pokemon bueno pues aquí comienza la gala de expulsión van a hacer los nominados tres pruebas y en cada prueba se vais salvando el que mejor quede entonces la primera prueba que tienen que hacer los nominados va a ser una prueba de tío con arco van a tener que dispararnos con sus arcos a los jugadores vale y cuanto más jugadores den con sus flechas pues más puntos tienen entonces bueno nosotros pues tenemos que intentar esquivar las flechas porque así se salva de timba 3 2 1 estoy calentito listo para esquivar listo para esquivar bueno pues hasta aquí mi participación bien 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 acaba de terminar la primera prueba y ojo que van a decir ahora mismo quien es el primer nominado que se libra de la expulsión vale el que ha disparado a más gente digamos timba vamos si que lo digan nooo ojito rich aaaah y así comenzó la segunda prueba de eliminaciones en la que participaban timba y oscar la prueba consistía en 30 preguntas de verdadero o falso relacionadas con pokemon y minecraft y la verdad es que timba se defendió muy bien pero cuando estaba a punto de ganar empezó a liarla pregunta de minecraft en la versión actual de minecraft la actual no en la que estamos ahora mismo sí en la actual es posible revivir al dragón verdadero o falso vamos timba se aciertas has ganado 3 3 2 1 se acierta gana timba ojito timba ha fallado que han acertado así que pero como falla eso el animal como vamos ahora mismo 11 9 11 9 vale chicos faltan dos preguntas y timba va ganando justo de dos preguntas si timba acierta una de las dos preguntas que quedan timba se salva se salva timba última de pokemon última pregunta de pokemon y esta por favor timba aciértala la diferencia entre un pikachu hembra y uno macho esta es el pito en las orejas esto es falso o verdadero falsísimo tienen que ser los genitales el pito 2 1 no me lo puedo creer 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 me cago en timba si falla esta pregunta está fuera bueno frigo eh vamos allá con la última pregunta y es de minecraft puede haber triple empate puede haber triple empate ahora mismo estamos 11 10 10 queda una pregunta si timba acierta gana si goes y majichi aciertan y timba no empatan eso es vamos allá en minecraft actual existe una poción no fabricable que es imposible de obtener en survival verdadero o falso mira 3 2 1 en este caso los 3 han dicho verdadero por lo tanto por lo tanto enhorabuena timba eres el saldo que es el saldo ¡Vamooos! 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 ¡Ese es mi timba! ¡Buenísimo! ¡El más alto! ¡El más guapo! ¡El más listo! Mucha suerte chicos espero que gane el mejor y bueno el que más se lo merezca un abrazo y así fue como timba se libró de ser expulsa de la serie en la segunda prueba de nominaciones pero la alegría duró poco porque todavía quedaba una persona que sería expulsada y esta sería la que perdiera en un combate pokemon lamento decirlo pero creo que el combate es para goes esto está sentenciado chicos ha perdido a Majichi ¡Chicos! ¡Chicos! Es que se nota que ya estaba como yo no sabía a que pokemon estaba enfrentando a que rabia a que rabia pobre Majichi ahora sí goes ha sido salvado hola Majichi nada nada decir que has hecho muy buenas pruebas la verdad está viendo todo el amor que están dando aquí en el chat y todo el mundo que te quiere muchísimo evidentemente Eres la primera eliminada de Mundo Pixelmon 2 Al final esto es un juego Iba a haber alguien que iba a estar eliminado la primera semana Te ha tocado a ti, pero bueno Pues sí que quiero agradeceros primero de todo por la invitación He intentado, desde el primer día lo he dado todo Sé que es verdad que con la nominación me hundí un poco Sinceramente yo ya sabía que me iba a ir Porque todos lo merecen, todos merecen estar aquí Todos han currado mucho Era complicado Lo he intentado hasta el último día No ha podido ser, pero bueno, no pasa nada De verdad, gracias de corazón por contar conmigo En un proyecto tan bonito como este Y muchas gracias por toda la ayuda y todo el cariño Y gracias de corazón por contar conmigo Joder, de verdad, coño, lloro yo Yo también, de verdad que me he emocionado Chao chicos, un placer estar con vosotros Joder tío, no me lo puedo creer Bueno, madre mía Poco a poco esto nos va a ir pasando a todos Y de hecho hoy se dicen nuevas nominaciones Y algo me dice que a Phoenix o yo vamos a estar entre ellas Ha sido bastante más hardcore de lo que pensaba Ha sido, ha sido duro ¿Qué ha pasado chicos? ¡Tú! Timba, 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 Timba Cuando estabas a uno de ganar En plan, mucho antes del gran final ¿Cómo puedes no saber que se puede resucitar al dragón? ¿Cómo no sabes esto? Yo no lo sabía No, no, no Que nervios, tío Lo que yo he entendido es por qué ha dicho Me lo heces O sea, Timba Ni una casi Te mereces un aplauso, Timba Grande Enorme Enorme ¿Qué hay que hacer en la prueba? Que no me he enterado que me había muteado Sobrevivir ¿A qué? A zombies custom O sea, habrá con velocidad, con efecto de expulsión ¿Quién gana? ¿El que mate más o el que sobreviva? Los cinco que más tiempo sobrevivan No hay que matar ¡Ah, bueno! O sea, intentar Estrategia, estrategia Los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos Intentar que traqueen a los demás otros jugadores Claro, exacto Solo, solo matar a los que tengan velocidad No peguéis a ninguno Si no tiene velocidad, no lo toques ¿Vale? O sea, déjalo ¿Vale? ¿Cómo velocidad? Que vaya rápido Claro Mientras no tengan velocidad Corre, corre Mientras no tengan velocidad, pasa de ellos Tú corre, tú corre Tú ve saltando y corriendo por todos lados Yo creo que es lo mejor Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está No cuenta, no cuenta Va a sobrevivir, va a sobrevivir Ni te molestes en matar Brujas, 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 brujas Correr, 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 correr Correr, correr, correr Correr, 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 correr Ya no vale que has quitado Como si no hubiera mañana A mí también La ceguera es de todos La ceguera es de todos Madre mía la ceguera, chaval Voy lento, voy lento Voy lento Voy lento también No, no, me revienta, me revienta Come, come, come Si te revientan come, 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 come Cuidao con el daño instantáneo, vale Cuidao con el daño instantáneo No se te quise a las brujas Madre mía Oye, pero el veneno no funciona, eh No me está bajando la vida Cinco minutos de ceguera Cinco minutos de ceguera Vamos, que ya está por estas ciegas Ten cuidado con los creepers, vale Porque vendrán Ostras, una lápida Aquí ha muerto alguien Ostras, me pegan Oh, oh, oh ¿Cuántos han muerto? Han muerto dos Vale Ahí Han muerto dos y yo no soy Yo no soy, eh Chicos, eso que soy Buena, buena, timba Hay que aguantar Vale, a mí me han quitado ya la ceguera, eh Nos han limpiado los efectos Vale, bien Cuidao con los evocators, eh Los bichitos que vuelan Son súper, súper peligrosos Ostras, no, eh Ya reviento Mira, aquí, aquí ha empezado a morir gente, eh Ahí va a empezar a morir gente Yo estoy aquí detrás de la peña Y no me pega nadie Vale, las abejas No toquéis a ninguna abeja, eh No toquéis a ninguna abeja A ninguna ¿Por qué me ven las abejas a mí? Porque has dado una No toques a las abejas No toques a las abejas No, 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 no Corre hasta que se olviden de ti No, 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 no No, 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 no No, a mí también, a mí también A mí también A mí me he caído sin querer o algo Que no Que no Creeper, 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 creeper Vale, vale, vale Ahí va Y, y, gigantes Creepers y gigantes No, no, no Hubo dos evocatos Hubo dos evocatos Madre mía Hola, yo, yo, yo Real play, real play Le da un totem a Gona ¡Huena ha conseguido un totem! Ah, claro, claro Se puede conseguir totem Claro ¿Cómo? Los bichos estos dan totem Tengo totem, tengo totem Vamos, tonto Vale, vale, vale Claro, esa es buena, esa es buena Hay que ir a por totems Vale, 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 vale Buenísima la del totem ¡Se han llevado mi totem! ¡Se han llevado mi totem! ¡Pobre tú! ¿Por qué? No, me matan No, no, acenix, acenix Vale, ahí está el totem Yo y el totem Tenemos que tener Los magos Los magos son los que han del totem No me ha dado, no me ha dado Voy a matar a quien o no Oh, oh Lo mato Vale, tengo otro totem No, 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 que me matan Que no me matan, soy tonto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Soy tonto! ¡Me veo! ¡Murió ante mis ojos! ¡Cuidado que hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡Yo, Dios mío! ¡Lo sabía! Me matan A ver, esos son muy peligrosos No os acerquéis a los magos No os acerquéis a los magos Yo tengo totem ¿Os puedo dar alguno? Vale, vale, voy, voy, Mike ¿Dónde, dónde, dónde estás? A ver, estoy en el centro Estoy en el centro Vale ¡Drupe a mi uno! ¡Corre, corre, corre! ¡Píralo! Ahí está Mira, nosotros aguantamos ¡Aguantaos por el equipo, Zenix! Hay que tenerlo en la segunda mano Que Rios tiene invencibilidad De inmunidad de esa Nosotros tenemos que Hay que tenerlo en la segunda mano, ¿verdad? Sí, claro, claro Si no lo tienes en la mano Cuando mueres No sirve de nada Estamos aquí todos súper Apelotonados, ¿sabes? Para que no los toquen Madre mía Ahora sí que ha empezado a mover gente Me temo Es que además Si no estás donde está la gente O sea, si estás donde está la gente Te inviento los bichos Pero si no estás con ellos Entonces te la quedan a ti Es peor Vale, muerte Vale, vale Cuidado, cuidado Que hay aquí Me han puesto creepers en la cara Tú Eh, Bigliss No toquéis a los cerdos No los toquéis No los toquéis O estáis muertos Ay, madre mía Ay, madre mía La que se está armando aquí, papu La que se está armando Es invisibilidad, ¿no? No, no Yo creo que nos querían poner invisibles Para que no nos diéramos Pero como todos armados Sí, sí, sí O sea, están con invisibilidad los No, ostras, ostras Que están poniendo Están poniendo creepers Se ha puesto encima, ¿eh? Sí, sí, sí En plan agresivísimamente En plan dice Ah, que aquí Que aquí hay gente campeando Pues ponemos creepers Claro Ya ¿Cómo te dan? ¿Te matan? Un montón de creepers Ostras, ostras Lagazo, lagazo, lagazo Ahí se ha puesto chul Ya, ya, ya Yo también Ostras, ostras Corre, corre En dirección contraria A donde están poniendo Los creepers Corre en dirección contraria A donde están poniendo Los creepers Que en esa dirección O han explotado O ya tienen objetivo localizado Ha muerto Ha muerto No Rius Bueno, en realidad No pasa nada Porque tienes inmunidad Porque ganaste A prueba de los bichos Vale, vale, vale Para acá, para acá Vale, bien Lo que odio es cuando hay que hacer pausita para comer Es un momento crítico No Me ha mandado a volar Ya, ya Bueno, eso es lo mejor que puede pasar A ver Creepers No, porque me ha mandado a volar a los creepers Ostras, ostras, ostras 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 Ostras, rayos Rayos, rayos Rayos Madre mía, chaval Madre mía Porque me persiguen a mí los bebés Porque habrá muerto Tú, ahora son eléctricos Ostras Corre No, no, no Ya un vivo Un vivo Tengo que comer No, estoy a tres corazones Tienes que alejarte y comer Tienes que alejarte y comer Morir, morir, morir Debes llegar a la ronda definitiva La ronda definitiva Ya nos odian Pero me dan lagazos Me dan lagazos Me dan lagazos Madre mía Sí, sí, a mí también me están dando los lagazos Que flipas Es que la están liando muchísimo aquí, eh Ostras Vale, aquí yo te lo puedo comer seguro Vamos Muévete, Mike Corre, Mike Corre, corre, corre ¿Cuánta gente queda? Queda mucho maletico jugadores, eh Queda demasiada gente Queda mucha gente, vale Eh, vale Ahora sí se lía Ahora sí se lía Han puesto a los enanos Han puesto a los enanos Ahora sí, esto Ahora sí que hablamos Ahora sí es un survival Antes era un paseo Queda mucha gente Queda muchísima gente Pero el 10 máximo, ¿no? Ostras, ostras, ostras Espera, que me estoy comiendo las explosiones de RIS Regenera Mike Regenera, tranquilo Tranquilo Vale, 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 vale Ostras, estoy a medio corazón, eh Es mejor estar junto a los creepers, eh Ya, ya, ya Los creepers son más peligrosos que los minifumbis Ya, ya Bueno, mientras no me sigan a mí Uh Estoy regenando, estoy regenando yo Vale Vale, aquí Ay, madre mía, esos, esos bichitos Vale, han quitado todo, han quitado todo Somos unos cracks No se nos puede avanzar Y teníamos Y teníamos totem todavía, eh Teníamos totem todavía Y teníamos totem todavía Bueno, chavales Nos ha salido muy bien Eh, lo que es la supervivencia No hemos corrido grandes riesgos Salvo por el momento que está medio corazón Y a continuación van a dar la lista De los nuevos nominados Vale Espero no estar entre ellos Y ojalá que ya No haya ninguno del Team Compass Para estar un poco más relajados Esta semana estoy muy contento Aparte de primera De la primera devoración Hoy vais a ser Cinco nominados Cinco nuevos nominados Voy a decir los nombres Uno a uno Y voy a deciros Si estáis o no nominados Comienzo Preparados A Zenix Estás nominado Nooo Es porque no entrego No entrego No estás nominado A Zenix nominado, chavales No estás nominado Mycrack Por favor No estoy nominado No estoy nominado Vale Estás nominado Ostras De milagro Me he salvado Ahí está en el hueso Te has librado Por ser el líder Uy el Reus El Reus es inmortal Intocable Estás nominado Timba Te has librado Esta semana Pero vuelves a estar nominado ¿Qué? Vuelve a estar nominado El Timba Bueno chicos Tenía la esperanza De que solo hubiese un nominado Entre las compas Entre Team Compas Pero Timba Ha vuelto a pinchar Y eso son malísimas noticias Porque apoyar a dos miembros De la equipa a la vez Es muy complicado En fin chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Básicamente Pues hemos visto Como se salva a Timba Y bueno Como ha pinchado Luego después Dar like Y comentar Si queréis que se salven Nos vemos pronto